Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine tú no estabas Baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Más necesito vamos a enloquecer Más necesito vamos hasta abajo Tú tomas tequila y yo voy con rebajo Me pasamos bueno, te gusta el relajo Y ese millete yo cargo un fajo Vamos a tono Más necesito vamos a hora Vamos a tomar toda la noche mujer De mitad bailada hasta el amanecer No quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento, más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Parece que vamos a enloquecer Y es que se nota, nada se nota Enloquecer Oh, 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 oh I live a life without a meaning I live a life without a sense Oh, once you've opened up my eyes I started healing And made me find another chance So I tried to survive all the pain inside my mind But only God knows how to leave it all behind We were bound at the start Now you're tearing me apart And I'm the one to sort the fight From once upon a time Will I just keep floating away from this world? Pick me up, give me hope But let me say one more word And it's so far away tonight The way the water meets the sky It won't be alright The world we left behind The world we knew just started changing The world we had just broke apart We were bound at the start Now you're tearing me apart And I'm the one to sort the fight From once upon a time Will I just keep floating away from this world?